Que a menos de un día No debería volver a jugar al FIFA, pero bueno Que maldad, no vamos a jugar pero sin calma, sin darle importancia Eso puede ser clave Eso puede ser clave, vale Eso puede ser, eso puede ser clave, la verdad es que ese equipo no es clave Me cago en su mapa de Richarlison KB Cyber tía la fuerza Cuidado con POP Bueno, no era el POP Bueno, ahí el brother me lo pula Solo porque tiene a yo superé Me lo pula No, 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 no Solo para correr, ángelito, 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 ángelito Ay, hijo de puta, cógela Bien, Diego Tienes gol Tienes gol Kakata, Kakata, Kakata monumental Normal, no me han estirado en serio A esto Ahora mismo lo hago para perder los partidos Y perder partidos Joder, eso es lo que voy a hacer Joder, eso es lo que voy a hacer Lo mismo íbamos ganando el mejor Joder, eso es lo que voy a hacer Joder, eso es lo que voy a hacer Joder, eso es lo que voy a hacer Joder, es que soy malo, brother Sí, sí, malo Claro, que tira de pollas ese, compa Ah, que no la coges Vale, muy bien Voy a marcar ese golazo, tú Voy a marcar ese golazo Bueno, 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 vale, se lia aquí Joder, corre un poco más, tronco Corre un poco más, macho Venga, nos ponemos en ultra pensión Nada, no, no se van a irnos Otro gol ¿Cuánta? No me culpa En las 12 menos cuartos se puede silbar, por favor Por favor, madre, no me insultes Eso es un insulto, también Tócate la polla Tócate la po-po-polla Que te voy a matar a las caras Tócate la po-po-polla Y va adentro Sí, señor No, 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 no Vale, Messi Ay, cagada mía Joder, intenté demasiado Hay que finalizar con tanta gente ahí Bien, Diego Paradón ¿Qué? Pero sí, he visto claramente que iba adentro Y le ha tocado al porcero, brother A ver por qué me hace esto ¿Qué pasa, Yote? Ya se la ve de nuevo, cagada Bien, ya se la ve de nuevo, ¿qué? Bien, ya se la ve de nuevo Bajo Paradón Paradona Bocajarro, compa Ah, no me haja la contra, ¿no? Temento Temento Poca-culo Temento Poca-culo Yannick Podía haber marcado dos dedos El hijo de puta, ¿eh? O sea, acá ha fallado Pues que Este lo mismo Al primer palo El raso potente Era buena, ¿eh? Que siempre en esas Las cruzo Lo mismo Al primer palo Es buena Otra Yannick La 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 4, 3, 2, 6, 1, y tiempo. Bajamos de otra ofensiva, equilibrada de nuevo. ¿Por qué iba a pasar esto? Estaba claro. Bien, maldito. ¡Ay, Messi! Corner, era el saco. Nada, Plytron. He dado algún corner. Está mío. Joder, Messi. Digo, Messi. Yo hago, coño, el pase. Un poco más. Bien, mal, lo vi. Bien, lo vi. Paca. Ah. Grandísimo. No, no me jodas. No me jodas, eh. Eso es para joderte, porque se la ha quitado al Messi. Y el cabrón de Messi se la mete. Puto carrasco de joder. Podría llevar un hat-trick el, compa. No me jodas. No me jodas. No me jodas No me jodas que puedo tirar normal en vez de calidad O un pase o lo que sea La he fallado La he fallado con un cañano Tremendo cañano Tremendo cañano Y me marcan Oye bebe que caca Más mala he hecho La cañano La cañano Si madre lo sé Vale Ultra ofensiva No Venga Vale Estamos confiantes No me jodas No me jodas Es que soy malísimo ¿Te has dado cuenta? Por no No me da para hacer un amago No me da para avisarla No sé hacer eso Volvemos Volvemos equilibrada Por favor Bien, Pablo No me da para avisarlas Vamos a buscar un poco con Gansighter, ¿no? O bueno Metemos a Kornet Y mantenemos una jugada más a Messi y a Carrasco ¡Hala tú! ¡Qué falta! ¡Suscríbete al canal! 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 Lino Messi Bien, lo vi Joder, es tremendo malo Joder, que día que no llegaba Y llegué, y llegué y la centré Corrión, porque día el cuadro va a tirarse Joder, portero, viene ahí ¿Qué haces? ¿El pase para Messi tomas lo más claro que has visto en tu vida, cabrón? Se la da al puto carrasco Bueno, se la da no, se la da al rival Tócate la polla Tócate la polla A Marcal le tengo que reventar, tú Por esta banda A ver Oof, casi, casi Porque es so Messi No, no Somer Bastalla Me estás enfadando Somer Tranquilízate Yo, Carlos, no me has dado un gol en tu puta vida con mi equipo Yo no te pido partidos sin ningún gol, cabrón Cuidado Cuidado Sí, Lara Joder Por aquí No, no, no No, no Estoy tan mezcada de nuevo Estoy tan mezcada Somer, por fin Somer, respeta Respetame, Somer Respetame Espérate Espérate Yo, invece Nada, nada, nada. Golazo, golazo. Tiro con clase ahí, con el exterior. Pah, porrita, madre mía. Yo, ah, con Somer. Somer, ¿la viste, Somer? Ah, no, porrita, no, pero, pah, impecable. Esa es buena, ¿eh? Si no tengo, si me cae ahí y no tengo ángulo para tiro de calidad bueno, pues, con el exterior, que es el rasgo que tiene el chabal. Como vivo. Ahí está, con patatas. Que haces el pase rapameis, y es que él me precipita aquí, yo también en el pase. Me he precipitado. No, tío, hasta ya. No, tío, a mí me pido ya. Tío, a mí me pido. Y ya está. 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 No, 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 ese palo no, ese palo no, ese palo no es de buen gusto. Saúl de calidad softball, no palo, cabrón. No, hombre, no. ¿Por qué complico tanto las cosas? ¡Joder! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 1 Yannick, 1 Leo, 1 Ángel, 2 asistencias de Saúl, 2 Messi y 1 Aho, osea que el único que no ha participado es Thomas Sparty, que tuvo que marcar pero no se que hizo ahi, y no, no, no hubo una buena conexión entre Messi y Thomas, dentro del portero con amarillas, 15 paradas Somer compa, 15 paradas Somer, 15 paradas, poca broma 3 4 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 14 15 16 15 15 16 15 16 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 Regano de Tranky. ¿Qué pasa, Tranky? Bueno, bueno, espérate. Primero hay que marcar los goles y luego ya hablamos. Vale, ahora. Ahora se la regalo. Buen momento. Siento más. Vamos. Esa es. Me cago en tu muerto y yo a Félix. Es que para fallar eso, madre mía. Igual. Tomás, Barty. Sí, señor. De corner tras ocho años. Marcamos de corner, gente. Claro. Me parece bien. Me parece bastante bien este gol, ¿eh? Pa. Dan, Tomás. Se la ha podido dar a Messi, la verdad. No, pues ahora la doy cuando no tenía que darla. Pero una estatua con Rao, porque mira ahora. Lo tengo aquí bien. ¿Qué? ¡Eh, hijo de puta! Ah, no. Hijo de puta, al otro central. Buenas noches, pero vamos. El más claro visto es mi vida, tú. Bien. Igual. Aquí para adentro. Joder. A rebotinis me lo llevo. A rebotinis. Chabel tiene que estar un poco desquiciado. Pero dos minutos. Catorce. Uno de corner, otro de rechace. Ah, calmando, ¿no? ¿Qué hace, brother? ¿Qué hace, Mariano? Más pena, hijo. ¿Qué hace? Es que es para Messi. Bien llevado. No, es que no sé, no sé. Venga, vamos a jugar bien, vamos a marcar. O sea, objetivo es marcar goles. Buen fuera de juego, ¿eh? Menos mal. Porque es que es subnormal. En vez de tirar ahí, para que haya asistencia, se la pasa. Objetivo, marcar goles. Ya está. Ahora tú, qué feo eso. Ah, ¿qué hace? Vaya, Mariano. Ha parido el brazo, por favor, Ian. Ah, bueno. Falta. Eso falta. Y se la doy. Parece que quiero que me muestre. ¡Hala, tú! ¡Hala, borrico, amarilla, al piqué! Eso es roja. Amarilla, amarilla. A la gente. No, no. Otra falta. ¡Basta ya, macho! ¡Qué pesado! ¡El puto! ¡Hasta ya, macho! ¡Hasta ya! ¡Selecciona a Saúl, coño! ¡Que le tenía ahí! Le estaba dando a seleccionar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y no se cambiaba. Seguía obcecado en lo otro. ¡Hala, tú! ¡Qué pesado pique, eh! No pita nada al cabrón ¿Y por qué se la...? Es que no, que esa tomas Es que esa tomas Vaya porra, le voy a matar ¡Ay, puto pique! Esa era buenísima, eh Esa jugadora era muy bonita ¡Joder, eh! No, 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 no se hace nada No se hace nada, o sea Primer cuarto de hora, dos goles, el resto, nada ¡Ay! Moviendo los hilos Una asistencia a 22 Sí, señor Trece de dieciséis pasos completados ¡Ay! ¡Ay! L1 Está acá Vale, bien Bien, esa pausa me ha gustado Joder, eh, en serio ¿Basta ya? ¡Es que soy malo! Quiero hacer los regates Quiero hacer los regates A ver Es que parece Soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo Vamos Que esa opique Tienes que llegar a amarillo ya, eh Felicita Ultra ofensivo Que pesado es Gerardo Por favor Que pesado que es Que pesado que es Que pesado que es Es que por dejar de sprintar Por dejar de sprintar Bravo No me entero De nada De nada De nada De nada De nada De nada Es que estoy jugando muy mal, en serio, eh Vamos, me... ¡Hostia, vamos, hostia! Me cago en la puta Sargento, usted me fue y yo le mato No me jodas, no me jodas Me marco el mierda, si este... El mierda, si este... El mierda, si este... El 87 El 87, este, ven, va Sí, Sargento, va El 87 Volvemos a... Librar Y se la regalo Y pierdo Voy a perder este partido por subnormal Por subnormal Cubre estas claras No sonido Ay... ¡Gracias! No, no me jodas que me amaré el tercero. Ya me voy. Joder, Falca va a tener un coche. ¡Eso es falta! Tenía amarilla, segunda amarilla, penalti. ¡Hala tú! ¡Vamos, vamos! ¡Que sí, que nadie marca! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! Nada, por subnormal Nada, ojalá me marquen Madre mía, el paradón Que señora parada de llanoblada Y se la regalo Que no era una estrategia ¡Hermano! Saúl, tu tiro de calidad está en la mierda últimamente A la prórroga sucia Ya, ya viene ¡Gracias! 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 Tremenda calamidad estoy haciendo ¿Qué haces? Hijo de puta ¿Qué es al 9? ¿Ha falcado? Ha falcado Para pegarme también a mí también Pero en serio Eso ha sido vergonzoso Gran jugada de Odegaard Pero la pasa ¿A quién? ¿A quién? ¿A nadie? A un hijo de puta Soy malísimo Voy a perder ¿Por qué? Porque no he estado muy centro En el partido Ahora Y estoy todavía